Cuando hay sol en la mañana Y es que detona la fiesta Se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una fiesta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Y es que se haga la vía Todo en San Canavá Y es que se haga la vía Aquí toda es diversión Hasta que salga el sol Hoy ya no fuimos de rumba Hasta que salga el sol Hoy ya no fuimos de rumba Hasta que salga el sol Hoy ya no fuimos de rumba Hasta que salga el sol Hoy ya no fuimos de rumba Hasta que salga el sol La calle está llena Mueve tu cuerpo morena La música que hace que baile Ritmo candela que quema Sube el volumen sin pena Tiende a correr por la pena La música que hace que baile Ritmo candela que quema La temperatura sube Moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube Baila pero sube La temperatura sube Moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube Baila pero sube Baila pero sube Baila pero sube La temperatura sube Moviendo cadera sube Baila pero sube Baila pero sube Hasta que sube Oh 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 Yete de bobo Que empiece la garabía Comenzó el carnaval Oh 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 Yete de bobo Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Yete de bobo Que empiece la garabía Comenzó el carnaval Oh 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 Yete de bobo Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbando Hasta que salga el sol